Este es el verdadero rostro de Luli, este es el verdadero rostro de Mini Mini y este es el verdadero rostro de Alfa Rápido, dale like para más información Dindón tenía su bebida negra, yo tomé la bebida negra de Dindón Dale like y quedas al final del video para saber lo que me pasó Los payasos de la Deep Web se quitan la máscara Estas son, y te voy a mostrar, las verdaderas caras de los payasos de la Deep Web que viste durante tanto tiempo y no sabías quién es Pero antes, ¿no sabías que Dindón y Mini Mini tuvieron un hijo? Sí, estamos hablando de que este payaso es idéntico con una mezcla de Dindón y Mini Mini Tienen la estatura de Mini Mini y obviamente el traje y la forma de Dindón Así que si shiteabas a Dindón con Mini Mini como pareja, pues déjame decirte que Mini Don es real ¿Y ahora vas a ir? Dindón, uno de los payasos de la Deep Web más buscados al parecer ya habría mostrado su cara verdadera Una persona que al parecer sería alguien especialista moldeando payasos Habría subido una foto por casualidad de la verdadera cara de Dindón La cara buena como la cara terrorífica, por lo tanto esta persona sería la cara de Dindón La verdadera cara de Luli, sí, ya la mostró al mundo Muchos relacionan a Luli con la vecina que llegó a la casa de Fede Y si lo más probable es que sí lo sea por la similitud Tanto con sus manos como otras partes del cuerpo son muy similares Adán, Adán de la familia Tobar Por lo tanto, también relaciona a la vecina como si fuera parte de DMD Y como si hubiera sido parte Doctor Lizárraga Además que la enfermera siempre estaba con el Doctor Lizárraga Y uno de los videos que salió menciona a Luli Como si Luisa fuera la enfermera que siempre la acompañaba en los videos Por lo tanto, hay grandes posibilidades que la enfermera vecina sea Luli Otros relacionan el verdadero rostro de Luli con la cara de Dayanara, la youtuber Pues la similitud es muy grande Así que comenta abajo en la cajita de comentarios ¿Qué opinas? ¿Dayanara podría ser Luli? ¿Sería parte de DMD? El payaso Duffy Si al parecer Duffy ya habría mostrado su rostro varias veces Y tú no lo sabrías Muchas veces Duffy se dejó ver en diferentes personajes que ya aparecieron Como el del vagabundo Pero eso no es todo No solo podría ser el vagabundo el payaso Por disimilitud a la forma de caminar Muchos dicen que podría ser esa persona Ese sujeto misterioso Que estaba fuera de la casa de Fede En uno de sus videos Después que apareció Duffy Por primera vez Chicos como le estaba contando recién Esta es la segunda vez que pasa esto Y esto fue en la madrugada Comenta si crees que podría ser él Aunque también lo relacionan con una de las identificaciones Que encontraron del departamento mental demoníaco Y podría ser uno de los perdidos Debido a la similitud en los rostros ¿Crees que podría ser el vagabundo? O esa persona de DMD Comenta ¿Cómo crees? ¡Está la máscara! ¡Está la máscara de Minimini! El payaso Minimini Al menos ese que apareció al print Tenía mucha relación con otra de las identificaciones Del departamento mental demoníaco ¡Soy Minimini! Exactamente por la forma de la cara ¿Y a qué me refiero con eso? Que Minimini sabemos que por las arrugas No es un payaso tan joven ¿Cómo crees? ¡Está la máscara! ¡Está la máscara de Minimini! ¡Mira, mira, por favor! ¿Esto sigue? Como ídolo, gata ¡Ese mirado de enfermo que tiene, cabrón! Doctor Lizárraga Te preguntarás ¿Esta es la cara verdadera del doctor Lizárraga? Déjame decirte que probablemente no Esta bata ¿Ustedes se dan cuenta que está nuevita, no? Esta bata está nueva, o sea Doctor Lizárraga Sabemos que recientemente apareció en una novela de extra Y esa podría ser la verdadera forma de vestirse del doctor Lizárraga La verdadera cara Energía y poder No, eso no es feo, eso no es feo Pero sí sabemos que ese vendría a ser el verdadero rostro del doctor Lizárraga De Alfa Sí, Alfa Muchos dicen ¿Quién es Alfa? ¿Cuál es el verdadero rostro de Alfa? Sabemos que Adán Tobar probablemente sea Alfa Cuando desapareció Adán Adán, Adán, Adán de la familia Tobar No, no, no Y algo que te voy a decir te va a sorprender muchísimo Y lo he mencionado en el video anterior Pero si es que te lo perdiste acá te lo menciono Adán Tobar Hay una foto que salió en la casa de Adán Tobar Donde fue Fede Vigevani hace un par de días Esa foto es de Adán Tobar Y da la coincidencia que en la misma telenovela Que aparece por primera vez en persona el doctor Lizárraga Al de una persona muy similar a Adán Tobar Y da la coincidencia que ambos son sacerdotes Sí, porque esa foto parecía ser que tenía también un vestuario muy de sacerdote Así que podría ser esta la verdadera cara de Alfa La verdadera cara antes de la transformación de Alfa Si es que Adán llega a ser Alfa Cuando desapareció Adán Adán, Adán de la familia Tobar Así que podría ser una de las opciones Comenta si crees que es posible Mucha coincidencia que el doctor Lizárraga y Adán Tobar O alguien que se parezca a Adán Tobar Salgan en la misma telenovela Comenta tu opinión Cuando desapareció Adán Adán, Adán de la familia Tobar Esa ha nacido alguna de las caras más buscadas por DMD De los payasos de Alfa Así que comenta cuál es tu payaso favorito Y te estaré dando un saludo enorme Así que esto ha sido todo por hoy Pero en el siguiente video les mostraré más rostros Más similitudes Así que suscríbete y activa la campanita Para no perderte de nada Te gustaría saber cuál es el verdadero rostro de Azazel Suscríbete Y esperemos que este video Lleva a la meta de 5000 likes Nos vemos en un siguiente video Chau Y nos despediremos Con la mejor canción del mundo Como dice Sibata Sibata I'm coming on Sibata I'll never be in love Sibata The beauty of the world Sibata Let's all take more ¡Suscríbete al canal!